Soy un agradecido por todo lo que me tocó vivir. A Messi se le da casi por renovado en el Paris Saint Germain, pero ¿qué opinan desde la MLS? Estoy disfrutando de todo y del fútbol también. Y es que un excompañero en el Barcelona de Messi y desde el Inter de Miami, ¿se han referido al respecto? Hoy soy feliz de donde estoy viviendo. Bueno, desde la final del Mundial, desde que Messi ganó dicho trofeo, se está hablando mucho del futuro de Leo Messi. Hay mucha expectación, hay muchas opiniones de todo tipo y hay una que está por encima de todas. Y es que hay una renovación inminente de Messi con el PSG que aún no se ha confirmado oficialmente. Lo hablemos en un vídeo anterior, pero desde la MLS no se rinden. Y en las últimas horas han dejado un doble mensaje que han dejado un poco en el aire el futuro de la pulga en el fútbol mundial. Por un lado ha hablado el entrenador del equipo que más suena en la MLS para fichar a Leo Messi ya desde hace bastante tiempo. El entrenador del Inter de Miami, Phil Neville, exjugador del Manchester United, que ha dejado muy claro en un mensaje que es lo que opina sobre el posible fichaje de la pulga. Y lo dijo muy rápidamente, firmar a un jugador franquicia es difícil. Messi, si viniera me haría feliz, aprendería de él. Así lo ha indicado el técnico del Inter, que aún no baja los brazos ante la posibilidad de que llegue en verano. Incluso se hablaba que en el Inter de Miami querían fichar a Luis Suárez y Sergio Busquets para acompañar a Leo Messi en la aventura americana. Pero de todas maneras desde Francia afirman que el padre de Messi, Jorge Messi, viajará a París para firmar su nueva renovación. Aunque no se saben aún las cantidades. Pero no solo ha hablado Phil Neville desde la MLS americana sobre el posible desembarco del argentino algún día en la MLS, sino que un antiguo compañero de Messi en el FC Barcelona, el canterano Ricky Puig, que es uno de los referentes principales desde hace unos meses de Los Ángeles Galaxy, también ha afirmado que no sabe nada de la posible llegada del astro argentino porque no tiene contacto con él, pero que le encantaría. Y lo dijo así sobre Leo, la verdad es que no tengo ni idea, no tengo contacto con él, pero si viniera a la MLS sería impresionante. Por tanto el PSG haría bien en no dormirse en los laureles, rascarse el bolsillo, no dejar la renovación para más adelante y cerrar el acuerdo en cuanto antes con Jorge Messi, padre y representante del jugador. A Messi le encanta Estados Unidos, ha revelado en más de una ocasión que le gustaría vivir la experiencia, de vivir en los Estados Unidos, incluso como muchos de vosotros sabréis, tiene casa en Miami. Además David Beckham, dueño, propietario y presidente del Inter de Miami, está como loco por tenerlo en sus filas, no solo como hemos dicho anteriormente, Phil Neville es el entrenador, por tanto opción abierta la de la MLS aún a día de hoy para Leo Messi. Sí.